Adelante, diputado Corral. Las reservas que se han desechado se reservan para ser votadas en conjunto. Adelante, diputado. Gracias, señor presidente. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores. Quiero empezar por externar un reconocimiento al esfuerzo y al arrojo que significa modernizar un reglamento que data de 1934. Intacto hasta hace unos meses desde aquella época y que constituía la principal expresión de contradicción y abandono que el Congreso de la Unión había hecho con relación a sus propias normas. El poder llamado a crear, a actualizar y modernizar la norma no era capaz por los riesgos de mover un reglamento que daba para todo de poner al día sus propias normas. Y he aquí el dato más meritorio frente al conjunto de críticas y cuestionamientos del trabajo realizado por la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y el conjunto de asesores que le acompañan. No comparto la idea de descalificar todo el trabajo. Digo que modificar un reglamento que data de 1934 es un acto de arrojo porque ese reglamento permitía fast-track o incluso que las iniciativas durmieran por largos años el sueño de los justos, más bien de los injustos. No obstante ello, todo proyecto de dictamen puede perfeccionarse en el Pleno. El Pleno que es la soberanía en la expresión de la voluntad de la Cámara de los Diputados y este que es un dictamen puede ser mejorado si el ambiente es propicio para escuchar argumentos no importa que sea a esta hora, más allá de quién los plantee, porque los argumentos que expongo quieren ir más allá de una posición de partido y expresarse desde una vocación por el debate y desde una convicción en el Parlamento como la institución más relevante y más trascendental de la división de poderes y de la época de transición democrática que vivimos. Tengo, como decía nuestro colega el diputado Jesús María Rodríguez, un punto de vista sobre este reglamento que abarca muchas observaciones, pero sólo he reservado aquellos artículos que me parece atentan contra nosotros mismos y que si los leyéramos al margen de las disciplinas y las dinámicas partidistas de los grupos parlamentarios, estoy seguro que generarían en nosotros una preocupación. Expongo en primer lugar la necesidad de corregir el artículo 64 en su numeral 1 en el sentido de que para incluir un punto en el orden del día que no se encuentre originalmente publicado en la Gaceta no sea sólo la Junta de Coordinación Política solicitándoselo al presidente, sino que previa consulta económica con los integrantes de la mesa directiva pueda ordenar que el asunto se distribuya entre los diputados y se vote en el Pleno por estos. Y en este mismo tenor debe corregirse el artículo 65 para que el orden del día se pueda modificar no sólo a propuesta de la Junta de Coordinación Política, sino con intervención de la mesa directiva y expuesta al Pleno por el presidente de la misma. Esta es una materia esencialmente de quienes conducen la sesión, de quienes coordinan los trabajos deliberativos en la sesión y establecen el orden del día. No puede ser materia exclusiva del órgano que se encarga del gobierno en la Cámara. Y en ese tenor, concatenado el 64 con el 65, me voy hasta la reserva del artículo 260 para dejar claramente establecido que compete a la mesa directiva cumplir y hacer cumplir el reglamento e interpretarlo. La propuesta del dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias dota a la mesa directiva de una facultad restringida a interpretar el reglamento durante el desarrollo de la sesión, como si en el transcurso de los demás días la mesa directiva no tuviera actuación alguna que requiriera la interpretación del reglamento. Esa restricción afectaría las facultades que la mesa directiva tiene en materia de la conferencia para la programación y coordinación de los trabajos parlamentarios. El tema de mayor preocupación y ojalá compañeras y compañeros que hubiera ánimo, tiempo y disposición para escuchar un motivo y un argumento de alguien que ve en esta disposición el riesgo de manchar el excelente trabajo que ha hecho la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. El tema de mi mayor preocupación es la manera en que se restringe la esencia fundamental de uno de los pasos constitucionales del proceso legislativo que es la discusión. Dice la Constitución que para la iniciación de las leyes las etapas fundamentales es la de presentación de iniciativa es la de turno legislativo para su estudio y dictamen luego es su discusión como deliberación momento fundamental del Parlamento y luego la aprobación. Otros incluyen a estas etapas la promulgación el inicio de la vigencia incluso la vacacho legis hablo de lo que constituye en relación con la etapa de discusión en el Congreso de los artículos que restringen la etapa de discusión al momento principal de hablar de hablar de discutir de deliberar donde se encuentra la esencia del debate parlamentario es el acto deliberativo por excelencia donde está el debate en una cámara digámoslo con toda claridad cuando los partidos posicionan sus puntos de vista sobre efemérides días internacionales abren periodos dan a conocer agenda legislativa el debate en una cámara en serio está cuando se leen largos y farragosos discursos o el debate está en la alusión personal en la rectificación de hechos que en materia del Parlamento son rectificación de dichos parlamentarios el hecho parlamentario en una cámara es el dicho parlamentario de un legislador que es una fecha que es un nombre que es una cita que es una fuente que es la cita de un artículo que es la solicitud de lectura de un documento rectificar hechos aludir a los legisladores por su nombre o simple y sencillamente implícitamente señalándolos aludiéndolos es lo que genera el debate en una cámara que yo venga aquí y aluda al diputado Agustín Torres Ibarrola por poner un ejemplo dentro de mi propio partido y que pueda incluso señalarle un error o incluso una valoración descalificativa como se acostumbra hacer muchas veces en esta cámara y que venga él con su formación con su conocimiento con su experiencia con su talante a contestarme a responderme a rectificarme y que no me dé a mí luego el debate en la cámara la posibilidad de volverle a contestar a rectificar es apagar la esencia de una cámara que está llamada a hacer del uso de la palabra un instrumento responsable sí pero un instrumento intenso el instrumento con el que se comunica con el que se construye la ley porque la palabra es todo en la política como desde el principio fue el verbo y en ese sentido el 120 y el 121 colocan restricciones inadmisibles a una cámara que quiera deliberar yo sé que estamos ciscados sé que estamos asustados sé que estamos incluso fastidiados del uso recurrente del insulto de la calumnia de la difamación sé que estas restricciones en el 120 a las alusiones personales sé que la restricción por una sola vez a la rectificación de hechos tiene como base el abuso y los excesos que muchos han tenido en el radicalismo verbal que lo han utilizado para calumniar para difamar para agredir para lastimar a compañeros ayunos de argumentos recurren al insulto pero no es restringiéndole a todos el derecho a rectificar y aludir sino corrigiendo las conductas excesivas denunciándolas y dándoles el debate en la cámara de los diputados por eso creo que el extraordinario esfuerzo de la comisión de reglamentos y prácticas parlamentarias puede ser manchado innecesariamente si no se rectifican los artículos 120 y 121 de este reglamento lo hablo por aquellos que pueden leer y separar las normas del conjunto de las disciplinas partidistas y que se colocan en el supuesto de que alguna vez alguna vez en esta cámara o en otras actúen de manera individual a título de conciencia personal piensen en esas disciplinas que pueden terminar haciendo nugatorio el derecho fundamental de libertad de expresión que no sólo el sexto y el séptimo de la constitución nos garantizan sino que en términos del fuero constitucional para la representación política nos otorga nuestra impunidad parlamentaria porque eso es lamentablemente el fuero en términos de las discusiones impunidad parlamentaria de expresión